La idea era continuar trabajando en el nuevo posicionamiento de Ana. Hemos hecho dos campañas que habían funcionado y era darle el siguiente paso. Y hacerlo de una forma que contásemos una historia, que realmente a la gente le conmoviese, que realmente le tocase, que buscase lo que Ana puede ser como un significado. ¿Qué pasa cuando encuentras una botella? Que solo el hecho de que alguien traiga una botella de Ecuador New en la mesa significa que algo ha pasado, que merecese ser celebrado. Y esa boda a la celebración, que es la campaña, era un poco lo que íbamos buscando. La verdad, celebramos mucho menos de lo que deberíamos las cosas buenas. Una botella de Ecuador New simboliza, yo creo que ese momento donde hay algo maravilloso para celebrar. Yo creo que de ahí nace esta idea de este personaje que dedica su vida a hacer el bien y a ir recordándole a la gente que siempre hay motivos para celebrar. Y también recordar un poco que hay una manera de celebrar, una manera donde Codermiu quiere vivir, que es un mundo que es muy nuestro, muy mediterráneo. Y hay una fiesta que es también mediterránea, puede ser una fiesta de lujo, o hay una Navidad que también es a nuestra manera. No tenemos por qué celebrar las cosas de la misma manera que celebran los americanos. Hace que pienses en cosas que no celebras y donde Ana hace la diferencia. Y tiene un punto de magia, yo cuando la vi me emocioné desde el primer momento. ¿Por qué Ana? Porque Ana tiene muchos valores que encajan bien con este punto mágico y con el saber celebrar las cosas pequeñas y grandes y cuidar de los tuyos y de los detalles. Para nosotros Ana era un encaje natural por el histórico que siempre ha tenido a nivel de comunicación en la compañía. Además nos parecía que en este caso, con la historia de Leonor Wadling, repartiendo felicidad y motivos para celebrar, pues era un encaje natural. Al final a Leonor Wadling, una mujer elegante, joven, decidida. Y Ana, una marca que a pesar de su historia, pues también apuesta por la mujer joven, elegante, decidida. Y Ana, una marca que a pesar de su historia, pues también apuesta por la mujer joven.